Un momento. Un momento. Un momento. Por la puerta número tres. Va a ingresar los miembros de la Junta Directiva. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Gracias. 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 Se aprecia la majestuosidad del paranisco para recibir precisamente a la gestión donde estará la primera mujer como presidenta de la Academia Nacional de Medicina. Gracias. 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 Estamos esperando por la apertura del ceremonial. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Fundación Mercantil siempre ha estado de la mano de las iniciativas de la Academia Nacional de Medicina. Y este bienio de gestión también ha sido así. Agradecidos eternamente. Gracias. 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 También reciben la Fundación la sucesión Lorenzo Mendoza Quintero. La Fundación Show Gas en la persona del presidente Señor Ernesto Blom. Y las acumuladoras Duncan en la persona de su presidente el señor Silvano Gelleri. A continuación, imposición de las medallas centenarias. Reunida la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina en fecha del 13 de julio, resuelve. Se concede la medalla centenaria de la Academia Nacional de Medicina al doctor José Esparza Bracho por su apoyo y compromiso incondicional como asesor fundamental de la Academia Nacional de Medicina en la estructuración de información médica y profesional basada en su excesa preparación en tiempo de pandemia y en reconocimiento a su destacada trayectoria internacional. Doctor José Esparza Bracho, recibimos de Estados Unidos y está conectado actualmente por María Azul. Le agradecemos todo el apoyo que nos ha brindado. Nuestro reconocimiento es el doctor Esparza Bracho, un venezolano integrado a esta Academia, un maracucho de excepción y que continúa conectado con nuestra patria y siempre generando las ideas de libertad que todos queremos. Se concede la medalla centenaria de la Academia Nacional de Medicina al arquitecto Mariela Ramírez en representación del Foro Cívico por su contribución y esfuerzo continuo en la búsqueda de la reinstitucionalización nacional a través de mecanismos de intermediación de los actores sociales, políticos y económicos para el logro de una Venezuela libre, inclusiva y democrática. Un aplauso para el Foro Cívico. Un aplauso para conocer la labor del Foro Cívico y del arquitecto Mariela Ramírez como coordinadora general en los últimos años. Ha sido una labor que inclusive como fundación, en el área de fundación o en la fecha fundacional, fue nuestro espacio en el salón de sesiones y hemos tenido un compromiso de lucha continuo entendiendo que la visión de la Venezuela debe ser comprendida en una visión inclusiva y para la gente y no para el beneficio de los grupos políticos. Por ello, este reconocimiento. Esta medalla tiene la mayor significación de la medicina en Venezuela. Tiene, por un lado, la efigia del doctor Luis Razzetti y por el otro, del doctor José Ignacio Balcó. Como un compromiso de lucha social de los medios del país para la erradicación de patologías endémicas y para la lucha constante por preservar los derechos de la salud como elemento fundamental y constitucional. Es un honor para mí conferirles esta medalla centenaria. Se concede la medalla centenaria de la Academia Nacional de Medicina al doctor Héctor Arrechedera por su contribución a los programas de educación médica continuada a través de la organización SOS Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela recibe el doctor Jesús Velázquez Rojas, expresidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y vicepresidente de SOS Telemedicina. y es jefe de cátedra de la Escuela Barca de Pediatría de la Escuela de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? Una ofrenda de merecimiento institucional. El doctor Emilio Bata inspira a la compañera de la Escuela de la Escuela de la Escuela de la Universidad Central de Venezuela, responsable administrativo también de esta genial idea de SOS Telemedicina a la cual se le concede la máxima presea de la medicina venezolana y de la institucionalidad médica en resguardo de que esa lucha continúe porque en tiempos de pandemia fueron también pioneros de generar educación médica continua virtual por ello este reconocimiento y este merecimiento Recibe el nombre del doctor Héctor Arrechevera Se concede la medalla centenaria de la Academia Nacional de Medicina al arquitecto Feliciano Reina el reconocimiento a su labor humanitaria al frente de la organización con acción solidaria dedicada a la distribución de equipos médicos materiales, medicamentos o insumos para contribuir a aminorar los efectos exigios de la crisis que atraviesa el país en muchos grupos vulnerables e instituciones de prestación de servicios sanitarios Recibe el señor Jesús Rodríguez coordinador del programa de respuesta internacional uno de los grupos más activos en la crisis humanitaria compleja que vivimos es acción solidaria y uno de los dirigentes más activos en la búsqueda de soluciones concertadas es el arquitecto Feliciano Reina en su nombre recibe este reconocimiento máximo de la medicina venezolana se concede la medalla centenaria de la Academia Nacional de Medicina al señor Pablo Zambrano secretario de CETRA Salud en representación de los trabajadores de la salud en Venezuela elementos fundamentales para la operacionalización de los servicios sanitarios del país nuestro amigo Pablo y no por amigo un dirigente de la lucha por primera vez en representación de los obreros de la salud Pablo Zambrano representa a esa lucha histórica y al acompañamiento del trabajo que motoriza el trabajo de los médicos y de todo el personal de salud es un reconocimiento de la dignidad para la dignidad Pablo Zambrano vas a recibir el máximo reconocimiento de la medicina en Venezuela también la recibirá el doctor Rafael de Madrid quien está es excusa por no estar fuera del país pero a él se le concede además por su constante apoyo como asesor jurídico a honor en nuestra corporación demostrando un compromiso extraordinario y una solidaridad fundamentada en su apego a sus más altos valores profesionales a continuación discurso del ciudadano presidente doctor Enrique López Lodo se designa a los académicos Jardia Coatella y doctor Claudio Aún para que sirvan a escoltar al ciudadano presidente doctor Enrique López Lodo al púlpito de Santo Tomás a objeto de pronunciar su discurso gracias Gracias. 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 En esta hora. Doctor Emilio, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad central de Venezuela. Señores homenajeados. Señores, aquí en el tema con feliz del honor de la medalla centenaria de nuestra Academia Nacional de Medicina. Al llegar al final, o a este final de nuestra gestión actualizada de la Academia Nacional de Medicina, debo realmente sentirme satisfecho por lo que juntos fuimos capaces de lograr dentro de una situación inédita en nuestra vida contemporánea. Lo que significa superar con creces el hecho de iniciar y culminar la responsabilidad de estar al frente de esta centenaria corporación dentro del decreto de restricción, dado la situación mundial generada por la erupción de la infección por el virus identificado como SARS-CoV-2 o la infección por la COVID-19. Situación que incluyó en el despliegue de nuestra actividad con toda la libertad de ejecución, con el cierre de espacios, con el alejamiento obligado de la actividad interpersonal y dificultó uno de los propósitos de nuestro programa bianual para propiciar el acercamiento a los médicos de las diferentes regiones del país a la academia y a sus actividades. Sin embargo, logramos llegar a diferentes estados, proponiendo e incentivando, entre otras actividades, la creación de las academias regionales de medicina, adscritas a las diferentes escuelas de formación médica de Venezuela. Cabe destacar que el espíritu de la institución se renovó al asumir un papel protagónico en el desarrollo de las medidas de restricción por el decreto de cuarentena. Convocando a varios venezolanos a participar en la estructuración, asesoría y publicación de cuarenta y seis coletines con mensajes orientados a establecer pautas de aplicación en las fases de prevención, diagnóstico, tratamiento y mitigación de la COVID-19 en Venezuela. Situación nada fácil. Al encontrar las puertas cerradas en las estructuras de los niveles de decisión, para instaurar pautas dentro del deber ser o cumplimiento de normas sanitarias internacionales. Fueron propuestas fundamentadas para la instauración de un plan nacional de vacunación universal, oportuno, amplio y con productos certificados por organismos regulatorios internacionales. Por intermediación del Foro Cívico de Venezuela, pudimos integrar el ente disfuncional, más llamado Mesa Técnica Nacional de Vacunación, donde también pudieron participar la Asociación, la Sociedad de Científica, con pertinencia en la aplicación, seguimiento y evaluación clínica de los programas de vacunación. Una mesa que fue de un mero trámite burocrático y de acuerdos políticos, también impulsionales e inútiles. Los esfuerzos destacados realizados por grupos independientes, junto con sociedades científicas, de ofrecer planes de vacunación complementarios, tampoco funcionaron. Apoyamos la iniciativa de contribuir a sumar dos curas a un talar el proceso, a fin de ayudar al Estado a iniciar con fuerza en la población general, una vacunación que hasta ese momento estaba limitada a los privilegios y a las referas de grupos de poder. Vimos con preocupación que los terrores políticos hicieron retrasar el inicio de la vacunación masiva en el país, al no lograr a tiempo la llegada de los primeros 12.4 millones de vacunas que aseguraba el mecanismo cómplice, con intermediación de la Organización Panamericana de la Salud. La Academia siempre estuvo firme en sus convicciones, decisiones y opiniones embarcadas en las directrices internacionales. Finalmente, iniciada esa vacunación masiva a mediados de 2021, hicimos las observaciones para dar a conocer los riesgos que supuso la aplicación y utilización de candidatos vacunados sin certificación internacional para su uso. Todo este proceso, en medio de una intensa participación, en los medios de comunicación social, con la vocería compartida entre el presidente y el secretario académico, doctor Lina de Servina Medina, llegó hasta producir injustas acusaciones de estar propiciando mesas paralelas o negociaciones de vacunas, solo para tratar de desprendillar el esfuerzo y como institución, mantuvimos en todo este proceso aquí de dar a conocer a la comunidad los aspectos que entorpecían que se drogase finalmente la protección contra la COVID-19 para todos los venezolanos. sin distinguos de raza, religiosos y ideología política, quedando muy en alto nuestra institución. Representando a la corporación, fuimos solicitados periódicamente a participar en la orientación de ingenios, grupos religiosos, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y universidades nacionales. La academia fue invitada, dada la certeza de sus mensajes, a participar también como museo de la situación humanitaria con base en los graves problemas del sistema sanitario. Ya no era solo la pandemia, sino que denunciamos la situación de deterioro de infraestructuras hospitalarias, falta de dotación de equipos, materiales y medicamentos, la imposibilidad de cumplir el programa ampliado de inmunizaciones, la ausencia de equipos de asistencia a los pacientes con porómbitos y con patologías crónicas, la saturación y el déficit de los servicios mediales, las muertes de pacientes a la espera de trasplante renal y desaparición del programa de trasplante de cargados, también los programas de atención a la enfermedad infantil. La práctica generalizada es solicitar materiales para cumplimiento quirúrgico a pacientes sin recurso. Además, de la asignación que ocurre en niveles de miseria, de sueldos y salarios a todos los estados de trabajadores profesionales, técnicos y empleados no profesionales de la salud en este sistema sanitario injusto que tenemos en el país. Esto último, aceleró la presión migratoria de miles de venezolanos con rango de trabajadores sanitarios que han dejado sus puestos de trabajo, generando la pérdida de un valiosísimo capital humano, en cuya formación el Estado invirtió durante años para garantizar la atención de calidad a los integrantes de esta nación. También hemos tenido pertinencia en información al reciente envuelto sobre la situación de la erupción del virus cívico productor de la viruela del cínico. Esa vocería continua nos llevó junto a la invitación del foro cívico a los Estados Unidos, España y Bélgica como seres del gobierno europeo a hacer intermediación con estos foros de poder internacional con incidencia en la situación que vive Venezuela a fin de consignar una información clara y verificada. Además, procurando que se apoyase un acercamiento entre las partes que manejan tanto el poder práctico como aquellos que han pretendido sustituir sobre el error, para que su acción no fuera solo un cambio de poder o mantenerse en él, sino que se comprometieran a pensar en la gente, en la visión basada en un humanismo comprensivo y compasivo. Esto ha llegado para estos tiempos actuales a que sobre la mesa del diálogo nacional en este momento, con asidero de un memorando de entendimiento, se encuentren propuestas en los sociales, por ejemplo, dando prioridad al rescate de hospitales a nivel nacional, así como el abordar la problemática del abastecimiento de agua y de electricidad a aspectos considerados prioritarios y de alta sensibilidad social y con aglumadores en el requerimiento de la gente. Esta participación activa con reuniones tanto como elementos del gobierno como de la oposición cayó a veces en el terreno de la incomprensión lamentablemente aún dentro del seno de esta academia. No entendiendo que somos una institución del Estado y que podemos reclamar nuestro espacio de contribución a la búsqueda de soluciones duraderas, más aún en medio de una real crisis humanitaria compleja no superada. Pero el protagonismo ha sido la Academia Nacional de Medicina. En otro orden de ideas hemos emprendido la reestructuración de nuestros instrumentos de comunicación tales como el portal web el cual ha logrado un impacto nacional e internacional muy destacado así como nuestra Gaceta América de Caracas que se publica interrumpidamente desde 1893 de la cual me honro ser en este momento su editor en jefe. Imponiendo esta revista un récord en su último número de 2022 que acompaña a su vez tres suplementos producidos por autores nacionales e internacionales de incuestionable contenido y valor científicos. Todos estos logros son expresión de un gran trabajo en equipo no es un solo hombre no es una sola mujer y es el resultado de un profundo compromiso institucional. En mi función de presidente de la Academia Nacional de Medicina y por licencia otorgada por su evidencia el cardenal Baltasar Enrique Torres Cardoso aquí presente y que nos ahora va me correspondió mi mayor reto profesional como especialista en la anatomía patológica con formación por él fue el coordinar la conformación del equipo técnico y científico que cumplió la noble e histórica tarea de llevar adelante la tercera exhumación de los retos mortales de nuestro académico individuo de número villabeato venezolano doctor José Gregorio Hernández fue una ofrenda para los venezolanos en la renovación de su fe y para la Academia Nacional de Medicina institución de la cual formó parte con la numeración individuo del número fundador de esta institución fue sin duda un proceso que conjugó la ciencia y la fe el cual se cumplió de forma exitosa para complementar los protocolos exigidos por la sana cera otra vez importante de recordar es que a través de recursos provenientes de un selecto y valioso número de personas empresas y organizaciones benefactoras aquí representadas en este momento y bajo el rol extraordinario de la fundación Francisco Antonio Sínchez hemos podido refaccionar los espacios de nuestra sede de forma progresiva en una recuperación total de techos crenajes restauración de infraestructura general para evitar el derrumbe de nuestro patrimonio histórico pero estamos aún a la espera de terminar el proyecto completo tenemos grave situación de filtración ya preparada en el techo pero en el resto de la infraestructura de nuestras bibliotecas centenarias para honrar también dentro de las acciones que hemos realizado la llamada generación del treinta y seis procedimos a trasladar el frontispicio de la sede original del ministerio de sanidad y asistencia social estaba localizado en un área segregada de este edificio para colocarla en el zona principal de nuestra academia es este un homenaje sentido a los grandes maestros sanitaristas de Venezuela quienes hicieron posible la fundación de un ministerio que fue pionero en la instauración de programas sanitarios que se constituyeron como ejemplo en todo el mundo nuestro recuerdo y reconocimiento será eterno al ser localizado en la casa de la medicina venezolana para recordarles a todas las generaciones actuales y las ideas que la práctica de la medicina es un compromiso ético e ineludible con las necesidades de la gente tal como le expresa el contenido de esta obra de arte en el discurso de inicio de gestión establecimos pautas para rescatar el valor de nuestras opiniones institucionales y esa estrategia se ha cumplido al retomar el ser una institución con presencia nacional cuya opinión es escuchada y respetada en los tiempos actuales nos enorgullece el haber contribuido para lograr el fortalecimiento de la academia nacional de medicina posicionada como un referente nacional e internacional y trascender en el mantenimiento de su plena vigencia aún después de cumplirse 118 años de su fundación con estas palabras deseo el mayor éxito a los integrantes de la nueva junta directiva quienes formalizan hoy el inicio de sus funciones administrativas y destacó el episodio de ceder la máxima responsabilidad de la institución por primera vez a una representante de la mujer médico venezolana la presidente doctora Isis Nécer de la ATA a quien auguro el mejor desempeño en conjunción con el resto de su directiva mi agradecimiento a mi equipo de junta directiva y a todos los académicos quienes votaron por mí con unanimidad para asumir este cargo honrosamente desempeñado con el mayor orgullo de ser médico venezolana también vaya mi agradecimiento a cada uno de los trabajadores de la institución quienes por encima de los inconvenientes de tiempos tan complicados supieron demostrar compromiso y sentido de pertenencia institucional para aliviar sus labores por dignidad y eficiencia a mi familia por su infinita comprensión y amor impondicional que me sirvieron de soporte para mantener firme y fortaleza personal para el logro del objetivo final junto con la fe inquebrantable católico cristiana que orgullosamente profesa me corresponde seguir mi camino aquel que me traza a Dios y mis condiciones manteniendo mi compromiso con la Academia Nacional de Medicina a la cual he servido y sigo sirviendo para engrandecerla cada día más señoras y señores doctor cabrera le agradezco activar el sonido y el micrófono de la doctora Isis Neseo gracias doctor cabrera juramentación de la junta directiva de la Academia Nacional de Medicina periodo dos mil veintidós dos mil veinticuatro a cargo del ciudadano doctor Enrique López Loyo acta electoral jueves veintidós de junio de dos mil veintidós en cumplimiento con las normas y obligaciones de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela se llevó a cabo la elección de la junta directiva para el periodo dos mil veintidós dos mil veinticuatro compuesto por cinco cargos presidenta vicepresidente secretario tesorero bibliotecario archivero el secretario verificó el cuorón presente que supera el mínimo necesario para la realización de la elección la votación fue secreta y uninominal para cada uno de los cargos el proceso se realizó en forma electrónica y las respectivas boletas aparecieron en la pantalla de cada uno de los asistentes los resultados médicos y porcentuales se entregaron de forma inmediata después del cierre de la votación para cada cargo y los mismos fueron validados por la comisión electoral conformada por los académicos doctora Doris Perdomo de Ponce y doctor Pedro Fainet Antique finalizada la elección la comisión electoral proclamó a todas la junta directiva para el bienio dos mil veintidós dos mil veinticuatro la cual quedó conformada por la siguiente manera Isis Nécer de la Andeeta presidenta Unidades Urbina Medina vicepresidente doctor Mario Sorgi Venturones secretario doctora Lila Cruz tesorera doctor Guillermo Colmenares biblioteca juramentación se agradece al público favor ponerse de pie juramentará el doctor Enrique López Loya queridos amigos y colegas bienvenidos a nombre doctores en calidad de presidente de la nueva junta directiva doctor Marco Sorgi Venturón en calidad de secretario académico doctor Nia de Zurbina como vicepresidente de esta junta directiva doctor Guillermo Colmenares Carreaz como bibliotecario archivero y la doctora Lilia Cruz de Monbrú que no se encuentran presentes por cuestiones de salud procedo a su juramentación formal curan ustedes cumplir y hacer cumplir las leyes estatutos y reglamentos de nuestra honorable institución centenaria Academia Nacional de Medicina si así lo hiciera que Dios la patria y la medicina venezolana os lo premiera sino que os lo demanden quedan ustedes en posesión de sus cargos retirándome yo en condición de director de la Gaceta Médica de Caracas al presidir a un lado este acto honorable bienvenidos Aplausos tenemos como tradición que al presidente de su periodo se le impone la más alta condecoración de la academia que es la de presidente de su periodo la autora presidenta de la academia y sin mes le va a imponer la medalla al doctor Enrique López López ¡Gracias! 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 Invitamos Invitamos al doctor López Loyo a que se siente en el sillón de honor del presidente de su periodo se pueden sentar en la noticia la academia distingue al doctor Moisés Goemann y a la doctora Ayrsa Müller para que corten a la presidenta doctora Elisín Gésar de la Tareta al podio de Santo Tomás para su discurso de bienvenida Doctor Cabrera le agradezco si pueden activar el sonido del celular del doctor Ayrsa a la doctora Gracias. Doctor Caudera, no estamos escuchando. Gracias. 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 para la vida intenso y sin pertenecer, para lógicamente un mes igualmente no veo que sea poder para descubrir la misma vida sanada y un buen conocimiento sobre nosotros mismos y sobre el universo de la iglesia. Algo adentro, crear la integración alegrada, la reconstrucción en la informática y en la comunicación y la reconstrucción de la mujer. Esta es la identificación en la que ha habido objeto en este pasado siglo, y que la explaca su denominación como un digno de la mujer. Es posible que a la generación de la vida de las décadas, en la primera de este siglo XXI, le parece que está exagerada esta organización, pero basta que nos asomemos con los últimos años del siglo XIX, para que se nos hagan evidencia que los cambios ocurren en este breve periodo de los autores, que es la construcción de la mujer. Hasta el momento, en esta manifestación como una visita considerada en el siglo XXI, en el siglo XXI, realizaron una visita considerada en el siglo XXI. Su gran técnica geológica determina su papel en la publicidad del siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, y en el siglo XXI, una visita considerada en el siglo XXI, y hace la visita considerada en el siglo XXI, y en el siglo XXI, que cualquier otra que pudiera realizar, incluyendo su formularidad en el siglo XXI, y también su opinión sobre la sexualidad femenina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la incorporación integral. En el año 1979 se crea el Ministerio de la Mujer y luego el Consejo Nacional de la Mujer y se multiplican las nuevas que defienden los derechos de la mujer de las mujeres indígenas y, después de muchas otras, que sería largo, pero merada. En esa lucha constante para la obtención y defensa de sus derechos, se va avanzando hasta lograr la reforma del Código Civil, que otorgó a la mujer igualdad de condiciones en sus relaciones familiares. Dentro de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, se consagra un capítulo a los derechos de la mujer trabajadora y a la protección de la maternidad. Más tarde se aprueba la Ley de Guardar de Oportunidades para la Mujer y la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, todo ello como resultado del reclamo oportuno y permanente de esa mitad de la sociedad, que como tal representa también la mitad de los talentos y de las potencialidades humanas que obligan a tomarlas en cuenta. Desde mediados del siglo XX entonces, surge un interés por la mujer, por su persona y por su papel en la sociedad. Ella ha pasado de ser pasiva, anónima, sumisa, a ser activa, consciente, protagonista, en gran medida debido a su creciente participación en el proceso educativo, no solo básico, sino lo que es determinante en la educación superior. Lenta, pero progresivamente, mayor proporción del ingreso petrolero está destinado a la educación, y aun cuando para mediados del siglo que el analfabetismo alcanzaba el 50% y la matrícula universitaria era de 4.400 estudiantes, ya para los finales, el crecimiento es notable, más de 20 veces en la educación básica, y sobre todo a nivel de preescolar. Para 1961, la presencia femenina era de 38.6% en la educación media, la cual alcanza 54,6% en 1989. A partir de 1950, aumentan las mujeres regresadas de la universidad, aunque ya en años anteriores, algunas habían logrado culminar sus estudios superiores. Sin embargo, constituyendo las primeras abogadas, médicos, ingenieras, etc. En 1936, de 2.000 inscritos en la universidad central, solamente 41 eran mujeres, casi todas en farmacia o medicina. Para el momento actual, las mujeres son mayoría en las universidades, 60% en promedio, y hasta 70% en algunas carreras, tanto en el ingreso como en el gris. Adicionalmente, en algunas de ellas, el 56% del personal y profesional es femenino. La participación de la mujer abarca todos los cambios del conocimiento, e incide en áreas consideradas tradicionalmente como masculinas. Sin embargo, todo esto no se ha correspondido con un aumento similar en su participación en los ámbitos políticos y económicos, en los que todavía se mantiene una baja presencia femenina. Pero es necesario reconocer que el acceso a la educación, y sobre todo a la educación superior, se convirtió en la palanca fundamental de movilización y ascenso social durante el siglo XX y lo que va del siglo XX. El acceso social y la independencia económica de la mujer han sido, entre otros factores, contribuyentes a muchos de los importantes cambios que se han producido en la dinámica familiar, no siempre para bien. La familia, en cuanto a tal, es un valor en alza y esa nueva situación debe ser repensada con creatividad, tomando en cuenta el papel que en la conducta histórica actual sigue jugando la mujer en el fortalecimiento de la sociedad, sin descuidar ninguna de sus múltiples obligaciones, dándole al cuidado de los hijos y del hogar la primera prioridad. El siglo XX, llamado con propiedad, el siglo XX, ha sido testigo de las palabras de San Juan Pablo II en su carta apostólica La Dignidad de la Mujer, siglo XX. La Iglesia da gracias por todas las mujeres y por cada una, por las madres, las hermanas, las esposas, por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos, por las que luchan por la familia, por las que trabajan profesionalmente, por las mujeres perfectas y por las débiles. Por todas ellas, tal como salieron del corazón de Dios en toda la belleza y la riqueza de su femeninaidad. Cierro cita. Ahora, por todo lo ocurrido, lo ya explicado y la voluntad de los académicos que así lo decidieron, me corresponde la inmencia responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra academia durante los dos próximos años. Una tarea dura y exigente, especialmente en los tiempos que corran en el mundo y en el país. Para ella, debo convocar a todos sus miembros, porque es en la convivencia armónica, la actividad de la academia, la indiscutible participación, la única garantía de éxito que nuestra institución se merece. En los inicios del presente siglo, uno de nuestros más ilustres académicos, el doctor Juan José Coivó, en el libro publicado como motivo del centenario de la academia, se refería a la necesidad de nuestra corporación de considerar los grandes problemas de salud pública en el país. Y citaba como los retos a enfrentar la seguridad social y la medicina familiar, la necesidad de incluir en la formación del médico, el humanismo y la ética, el respeto a la libertad y a la dignidad de la persona. Y ante los profundos cambios en el futuro de la medicina provocados por la revolución genética, tanto de lo referente a la terapéutica como a la prevención, planteaba como el gran reto de la academia y de la medicina contemporánea, cito, el de lograr ajustarse a la transformación prodigiosa que se está operando en el momento actual. De acuerdo con Gonzalo Hernández, podríamos afirmar que la medicina del futuro será inconcebible sin ciencia y sin término. El desarrollo de la bioquímica y de la biología molecular continuarán la revolución científica ya iniciada. La ingeniería genética resolverá problemas biológicos con métodos técnicos. En su calidad de biólica, desarrollará sistemas que imitan a los naturales y los sustituirán en el caso de enfermedad. Cada día avanza más la robótica y la nanotecnología ofrece posibilidades terapéuticas casi impensables. Estas técnicas, que junto con las tecnologías de la información, forman parte de las llamadas tecnologías convergentes, nos permiten esperar en el campo de la medicina y de la salud, la multiplicación y la precisión de los geonómicos a través de métodos no invasivos, el uso de dispositivos biocompatibles, la creación de retinas artificiales, el retardo del envejecimiento, más y mejores sensores para monitoreo y diagnóstico, la producción de fármacos personalizados y muchos otros avances. Terapias innovadoras con la utilización de células madre generan polémicas, la clonación, tanto con fines terapéuticos como reproductivos, y se deberán enfrentar las enfermedades de los emergentes y otras de nueva aparición. Podemos afirmar que la medicina del futuro continuará siendo científica, pero tanto la ciencia como la técnica deben estar al servicio del hombre y tener la conciencia de sus límites. Este avasallante progreso de la medicina en la segunda mitad del siglo XX, en lo que va del XXI, la gran novedad histórica de la técnica actual, une más que nunca al médico ante situaciones que afectan su conciencia ética personal. Podría la academia contribuir con una acción docente a llenar el vacío ético de nuestros profesionales médicos. Al respecto, considero pertinente en este momento referirme al artículo 71 de nuestra Ley de Ejercicio de la Medicina, en el cual se establece que la Academia Nacional de Medicina y la Federación Médica Venezolana deben recomendar a las universidades nacionales la realización de un programa de investigación y aprendizaje de la ética en medicina durante la totalidad del ciclo de peregrado y la inclusión obligatoria de dicha disciplina en los cursos de cobrado de medicina. En mayo de 1990, fue publicada en la prensa nacional una declaración conjunta de la Academia Nacional de Medicina y la Federación Médica Venezolana, en la cual exhortan a las universidades nacionales a cumplir con lo señalado en el mencionado artículo 71 de la Ley. En esa declaración ofrecen, un ciclo, su colaboración para la ejecución del programa, el cual debería tener alcance nacional y extender su acción desde el comienzo hasta el final de los estudios de medicina y durante la etapa ulterior correspondiente a los estudios de cobrado. El renacimiento de la preocupación ética, hoy en día más bien de la bioética, constituye una esperanza para la humanización de la práctica médica, para alcanzar el progreso de la humanidad, describir nuevos enfoques de la responsabilidad social y garantizar que este progreso contribuya a la justicia y a la equidad y sirva al interés de nuestras poblaciones. El carácter transdisciplinar de la bioética exige establecer ese espacio plural, multicultural, que permite discutir las implicaciones bioéticas de la explosión de técnicas y saberes de las que nos ha hecho testigos esta época histórica que nos ha tocado vivir. En el prólogo del libro del académico Miguel González Guerra, Pertinencia y Prestancia de la Academia Nacional de Medicina, Reflexiones en su primer centenario, el doctor Otolima Gómez, también expresidente, comenta las valiosas informaciones, los antecedentes, su primer ciclo de actividades y sus proyecciones futuras, y afirma, procede a subrayar la íntima relación de la Academia Nacional de Medicina con la Universidad Central de Venezuela, vinculación que debiera mantenerse y estrecharse aún más. Y continúa. Igualmente, debemos destacar como nuestra Academia ha intervenido en múltiples aspectos de la vida nacional en relación con la educación, la práctica de la medicina, y los grandes problemas de la biología y de la filosofía en relación con el hombre, la salud y la enfermedad. De allí, su pertinencia. La gestión de la directiva saliente se ha caracterizado por extender, afianzar su papel informador y orientador hacia todo el país, sobre todo tomando en cuenta las situaciones de enfermedades y padecimientos que nos han afectado en este periodo en el que les correspondió a actuar. Rescatamos estas aseveraciones para coincidir en la necesidad, no solo de orientar a la población, sino de afianzar los lazos que incluso por su origen deberían unir a la academia y a la universidad. De acuerdo con González Guerra, la creación de una academia sensu estricto es impensable si no hay previamente una buena estructura universitaria que es su raíz natural. Se impone en este momento la necesidad imperiosa de mencionar en otro contexto el sentimiento que estoy segura embarga a todos los miembros de nuestra academia ante la ausencia definitiva de tantos y tan representativos académicos que nos dejaron en estos últimos dos años. Nos han dejado físicamente, pero su aporte y su recuerdo seguirán acompañando en adelante el actuar el actuar de nuestra academia nacional. En las actuales circunstancias que vive el país es imperativo establecer y mantener las apropiadas y ya iniciadas relaciones con otras instituciones cuyos objetivos sean congruentes con los de nuestra corporación. Podríamos incluir aquí a las academias regionales con las cuales ya se han retomado fructíferos intercambios las sociedades científicas estas últimas consideradas tal como lo expresa la resolución ADOP como la fuente natural para la contigo renovación de los integrantes de la academia nacional. Es nuestro deseo que los miembros correspondientes nacionales y los invitados de cortesía puedan continuar participando activamente en todas nuestras actividades y seguir aportando a ellas su valiosa colaboración tanto personal como intelectual. Hoy más que nunca ante el hostigamiento de que es objeto la profesión médica y en general todos los trabajadores del sector de la salud es imperativo continuar la lucha que permita que el médico mantenga la posición única e irreemplazable que siempre ha ocupado en la sociedad a través del objetivo del humanismo de la comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias de la fijación de normas de conducta con una conciencia moral más rigurosa porque los problemas morales de difícil solución lo pondrán a prueba con mayor frecuencia. Antes de concluir quiero así mismo dejar en constancia de mi agradecimiento a todos los presentes en este acto por habernos acompañado y muy especialmente a los representantes de las industrias academias con quienes esperamos seguir manteniendo las excelentes relaciones que han caracterizado la convivencia institucional en este magnífico palacio. Estoy segura que con los demás integrantes de nuestra junta directiva probados ya en su dedicación y en su aprecio a nuestra academia lograremos una acción armónica que reúne el mayor beneficio para nuestra institución. debo concluir no sin antes dar gracias a Dios por todas las bondades que han tenido conmigo y con toda mi familia al permitirme una vida feliz en compañía de tomar apoyo incondicional en todas mis circunstancias. señoras, 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 señoras Gracias. 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 Para ingresar, te voy a permitir un breve currículum del profesor Robert Joel Quino Posa-Viva. Nacido en Caracas y profesado del Instituto Pedagógico de Caracas, Universidad Pedagogía Experimental en la Conferencia de Educación Musical, y usó su experiencia musical en el mundo coral con la profesora Petra Benítez. Ha participado en eventos nacionales e internacionales con prestigiosas agrupaciones como Coral de la Fiscalía General de la República, Orfeón, Juan Bautista Plaza, el Instituto Pedagógico de Caracas, Coral y Postel y Coral Terevesa. Actualmente se desempeña como profesor de Educación Musical en la organización Tula Amicetoba, y es asistente de Juan Bautista Plaza. Tenemos un agrado porque ellos le tienen una sorpresa aquí a un personaje presente. ¿Dónde está el director? Bueno, adelante. Usted le tiene una sorpresa y aquí le voy a dar el micrófono. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Conocido el coronel. Yo salí por audiencia. Este día, como audiencia, fui a asociación de las autoridades de la Academia de Medicina. Nosotros nos sentimos complacidos y de verdad nos embargaba la alegría porque uno de los integrantes de la Junta Directiva ha sido integrante del Coral Concierto por mucho tiempo en la época de la maestra Teresa Reyn. Nosotros nos llamamos a los que ya no estamos antiguos, Coro Concertistas de Siempre. Y en este caso, el doctor Unidades Urbina, que está presente, por supuesto, en el presidio. Le agradecemos su invitación y que siempre tiene la diferencia de estar contando con el Coro de Concierto para diferentes actividades académicas relacionadas a la Academia de Medicina. Vamos a hacer de nuestro repertorio. Hace poco el Coro de Concierto cumplió 47 años de fundación. Y dimos un concierto con piezas que monté durante este tiempo bajo mi dirección. Ya tengo exactamente 10 años. Y vamos a comenzar con una chanson francesa del Renacimiento titulada C'est moi de Clément Yannica. 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 Bueno, disculpen para no estar en el protocolo de subir y bajar. Voy a anunciar las siguientes tres piezas que vamos a hacer de nuestro refectorio. Vamos a hacer, a continuación, el maestro Simón Díaz, en un arreglo de Gregor Quino, teniendo como solista al que no es Jesús Paco, el Alcarabano. Luego, vamos a hacer una composición del maestro Eduardo Serrano, muy conocido por todos, el Barrovento. Y cerraremos nuestra participación con un volcán en el titulado, si no me querés, de Rodolfo Loazas. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Por su brillante participación en la sesión extraordinaria en la Estademia Nacional de Medicina, juramentación y toma de posesión de la Junta Directiva de la Estademia Nacional de Medicina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por quedarse y agradecer el trabajo de la participación. Gracias. Señora Presidenta, se ha cumplido su caballero. Ha cumplido, ha cumplido. Los invitamos a un vino de honor aquí gracias al laboratorio de ganar y queremos también agradecerle al profesor Montaño todo el montaje de este protocolo que ha sido interesante en el sur. Gracias. 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 Gracias.